Bien, vamos a hablar justamente de alguien que se tuvo que adaptar en esto específicamente en el ámbito de los negocios. Hablamos de Arturo Ida Raza, emprendedor, ingeniero comercial, también surfista, norbondista, quien en 2011, precisamente inspirado por el surf y la realidad social del país, quedó la marca Coa Surf Chile, que fabrica tablas de surf, ropa, accesorios y artículos relacionados a esta disciplina, pero con la particularidad de que la mano de obra la componen personas privadas de libertad, quienes han trabajado en los artículos deportivos en sus respectivos recintos penitenciarios, lo que viene siendo el foco central. Se continuaba trabajando en un proyecto talento Coa para la co-creación de productos hechos entre diseñadores profesionales y jóvenes del Sename para desarrollar su potencial en diseño y arte. Se preparaba para el ingreso masivo de estos productos en retail, pero la pandemia provocó el cierre, por supuesto, de los malls y las grandes tiendas, además de las cárceles, los centros del Sename que quedaron en cuarentena, así como el snowboarder y surfista tomó la decisión de buscar un negocio alternativo y el giro fue drástico. Un artículo de primera necesidad, mascarillas para evitar contagios por el COVID-19, que se están distribuyendo, especialmente en hospitales y centros de salud, en empresas que no pueden detener sus operaciones y también en cadenas farmacéuticas para la adquisición unitaria. Pese a ello, no ha abandonado sus proyectos y espera poder volver a retomarlos ya a gran escala. Arturo Ida Raza, que también ha tenido la oportunidad de, a muchas personas que estuvieron privadas de libertad, muchos venidos de edad también del Sename, de poder enseñarles la práctica del surf, llevarlos a conocer el deporte y, por supuesto, ha sido una gran iniciativa. Testimonio a la constitución de Arturo Ida Raza al día de este cambio, este giro, que como muchos otros empresarios han debido realizar en medio de toda esta situación. Hola, mi nombre es Arturo Ida Raza López, emprendedor, una marca de surf, ropa, tablas, accesorios, que con todo lo que estaba basado con el COVID-19, tuvimos que hacer un cambio radical, replantearnos el negocio y hoy no hay alternativas. Teníamos entradas demasiado a los malls, teníamos un montón de negociaciones, stock, lo que realmente se fue para cualquier lado, porque cerraron todos los malls, no hay una posibilidad de vender, solamente las ventas online. De hecho, seguimos manteniendo nuestro balance porque está por allá abajo, que es nuestro producto estrella, las ventas online. Y cómo nos tuvimos que cambiar a la importación de insumos médicos. Hoy día traemos aviones toda la semana, tres veces a la semana, más de 100.000 mascarillas en cada uno de ellos, y mascarillas de este tipo, esta, KN-19, paquetes de 5, buzos especializados como el que tengo puesto, para poder hacer despacho, retiro, ir a dejar cosas, estar involucrados con la medicina y no contagiarse. Tenemos mascarillas de otro tipo, estas ya no están disponibles porque 3M cerró su operación y sus despachos a cualquier otra parte del mundo, pero esta es una buenísima, que protege cara completa, ojos, hay una posibilidad de que te filtre algún germen o alguna bacteria. Mascarillas más de este tipo, si las pueden ver. Mascarillas, y ahora nos dedicamos a la venta de mascarillas, la KN-95, tenemos la N-95, tenemos las quirúrgicas, ojo, las quirúrgicas, las que son más baratas, las que cuestan entre 500 y 1000 pesos, tengan mucho ojo cuando las ocupen, porque esas duran alrededor de 2 horas, las otras se pueden usar, este es el estilo, se usa por 3 días, lo que significa si, es bastante mascaras, vale mas de 500 pesos, esta en 4000 pesos, bueno la disto esta en 25 lucas en algunas paginas, pero tiene el beneficio que no esta puro generando basura, y ademas les va a durar mas de un dia. Fácil tiene con este fierrito, que es para poder ponérselo con la forma de la nariz, o sea que no se tenga ni una permeabilidad de aire por ese lado, con elásticos, bandas elásticas laterales, y se pone así, de fácil. Y ahí detrás de la oreja, y quedan ahí sellados, perfectos, listos para trabajar, para salir al supermercado, para salir a cualquier necesidad, trámite, despachos, que tengan que estar haciendo, los motiva a todo a que se busquen otra manera, ahora tenemos que todos buscarnos nuevas formas de subsistir en esta época, en este tiempo de catástrofe, ojalá que todos se puedan suplir de mascarillas, todos puedan, como se llama, darle una vuelta de tuerca a sus emprendimientos, o a lo que estén haciendo, nosotros ojalá que podamos abastecer a la mayor cantidad de personas posible, instituciones, hospitales, municipalidades, con nuestras mascarillas, tenemos buenos precios, 6 días desde China a Chile, puesta de aeropuerto a aeropuerto, tenemos diferentes tarifas, unas más caras, la mascarilla ya de urgencia, la que está puesta acá, tenemos otras alternativas mucho más bajas, que son pedidos, pre-pedidos, o sea, en portación directa, en 7, 8 días, tenemos tus mascarillas puestas acá, o en tu oficina, o en tu empresa, tenemos alianza con Rotortec, con quien podemos llegar con las mascarillas, en helicóptero, a lugares realmente confinados, de emergencia, tenemos con línea aérea, donde tenemos distribución a lo largo de todo Chile, y 4, 5, 7, 10 días, podemos tener mascarillas, abastecerlo a todos, por todas partes. Cambio radical, las tablas de surf, a las mascarillas, pero bueno, esperamos que todos estemos bien, que después nos veamos todos de vuelta, o en el agua, o en la montaña, o en los clásicos deportes que a todos nos gustan, y los que nos mantienen siempre vivos. Esperemos que tengamos buena conciencia, y seamos responsables con lo que hacemos, y podamos volver a vernos las cosas que más nos gustan después de todo esto. Un saludo gigante para todos, pueden encontrarnos en coa.chile, o mi Instagram, Arturo Irarrazal López, ahora el rey de las mascarillas, arturo.irarrazal.coachile.com, si es que quieren alguna cotización, preguntan por mascarillas, tienen más información, o lo que necesiten, acá estamos. Un saludo bien grande.